Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flor, esto es Supernova Tarot. Vamos a sacar lo que es la carta de guía para el día de hoy, sábado 10 de marzo de 2019. Le comento a mis suscriptores que allá no pude hacer al vivo por un par de temitas personales, pero hoy lo hago sin falta a partir de las 10 de la noche, ¿sí? Así que, bueno, no se olviden de suscribirse y darme su apoyo con un like, de compartir esta carta de guía, si creen que alguien de todos se va a interesar, va a necesitar este consejo del tarot, vamos por eso. Bien, carta de guía, domingo, a ver, ¿qué nos dice el tarot? Vamos a sacar, todavía no me he decidido, para acá. El mundo. A ver, ¿qué podemos decir del mundo como carta guía? Bueno, ¿sí? Porque tiene muchos enfoques, ¿bien? Pero bueno, esta carta guía nos habla del éxito total y absoluto, ¿sí? En cualquier cosa que emprendas, claramente es un éxito, ¿bien? Bien, ¿qué más? Nos habla de embarazo también, así que si estás buscando, bueno, es probable que hoy te enterés. También habla de una persona que vive mucho en su mundo, que está encerrada en sí misma, y te acompaña esta carta a decirte que, bueno, que salgas del mundo, que conozcas todas las oportunidades que hay, toda la abundancia que hay a tu alrededor, ¿sí? ¿Qué más? Es un buen momento para ascender o pedir un aumento de sueldo, así que si estás pensando en eso, toma esta carta guía como un consejo para hacerlo, ¿sí? Habla también, bueno, habla mucho sobre la fecundidad, así que, bueno, es la carta guía de la fecundidad. Y que pronto vas a encontrar un premio, vas a conseguir tu premio, vas a conseguir encontrar a alguien que valga la pena en tu vida, un buen trabajo, ¿sí? Así que, bueno, este es el consejo de la carta guía del día de hoy. Lo tomo. Les agradezco mucho por seguir apoyando a mi canal. Ya recibí muchos mensajes porque no hice el chat en vivo, así que, bueno, hoy lo hago a full. Los espero a la noche, a las 22 horas, hora Argentina, Buenos Aires. Y, bueno, un besote grande a todos. Que tengan buen día, hasta luego. Gracias.